En primera instancia quedamos realmente muy contentos todos porque la afición deportiva acompañó, se vendieron casi 2.000 entradas, un día sábado que no es normal que se juegue un inicio de un campeonato, pero bueno, había un poco de necesidades tanto de la liga como de los clubes de comenzarlo y se arrancó y la verdad que muy bien. Bueno, lástima que los hechos que sucedieron después del partido en el parque Carlos Ambrosoni digamos, empañó un poco la fiesta y nos dejó la verdad que bastante preocupados ese tema. Fue bueno que hubo algo de autocrítica también por parte de algunos delegados y algunos referentes de los clubes. La verdad que sí, yo creo que los clubes desde hace tiempo ya vienen trabajando también en ese aspecto, tratando de mejorar sus hinchadas y hacerle ver que no solamente cuando se dice que quieren al equipo y que sueña con el equipo, que el equipo es la vida de cada uno de ellos, sino hay que hacerle ver que al equipo hay que ayudarlo, alentándolo dentro de la cancha y cuando también necesita alguna ayuda de otra cosa, no yendo a una cancha y armando un lío y provocando disturbios. Esa no es la manera. Y creo que varios dirigentes ya de varios clubes están trabajando en ese aspecto. Este año incluso estamos también muy contentos con la gente de Salto Nuevo por el dispositivo que está armando en todo sentido, levantando entradas en la liga antes para su hinchada, controlando que no salten los muros. Está trabajando muy bien, o sea que habría que tomar un poco también ese ejemplo. Y también me consta que la gente de Saladero, en el caso de Cardona, que es el que conocemos más, trabaja bastante también en ese tema, pero también se le van las cosas de las manos, hay cosas que él no las puede controlar. Él ha sufrido también agresiones, incluso en el vehículo de él, cuando se traslada también de parte de algún hincha y bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar todo este tema. Ya estuvimos reunidos esta semana con el comando, planteándole determinados temas, porque también hay algo que nos preocupa y no es de este año, sino ya hace dos años, más o menos, que ellos nos comunicaron que cada vez iba a haber menos guardia policial, esta semana cuando también nos reunimos nos ratificaron lo mismo, incluso que ya prácticamente este año van a retirar toda la guardia policial de las canchas, y no es una disposición que sea de la gente de acá de Salto, sino es del Ministerio, y la tienen que acatar, o sea que es una cosa que también preocupa mucho. Nosotros siempre hemos tenido una buena relación con la gente del comando, siempre nos ha atendido muy bien y nos ha ayudado en muchísimas cosas. Pero esto la verdad que nos deja bastante preocupados. Más o sea del fervor de los hinchas, que está cada domingo, seguramente también desde la liga se va a transmitir un poco de que los hinchas tengan un poco también de calma y de paciencia con lo que son los espectáculos. No, lógicamente que sí, nosotros estamos viendo una cantidad de alternativas ahora que manejamos ya en esta semana, a ver cómo vamos a llevar adelante todo esto. Evidentemente que la liga no puede quedarse quieta en este tipo de situaciones, de alguna manera hay que echarle mano y ver cuáles son las medidas que vamos a tomar. Para algunas estamos limitados, la verdad que sí, porque los disturbios que se dan fuera de cada campo de juego no le competen a la liga, sino a la seguridad pública. Pero de cualquier manera vamos a instrumentar alguna cosa, a ver cómo podemos estar solucionando todo eso. ¿Se mantienen las triples jornadas mientras los equipos salteños estén jugando off? En este fin de semana sí. Después veremos, a ver, porque también los clubes tienen opción a jugar en doble jornada, que es lo que está estipulado, o triple, puede ser también que ellos elijan, o si no, puede jugar dos equipos en una cancha y el restante solo. Hay que ver también los partidos y qué es lo que quieren los clubes.